... Dialogamos con Rosa Barrios, delegada del Sindicato de Empleadas Domésticas, que nos cuenta sobre la situación salarial que están viviendo las trabajadoras. Nosotros estamos teniendo algunas consultas sobre qué beneficios pierden si las pasan en negro, que le van a pagar una parte en blanco y otra en negro. Bueno, nosotros tratamos de aconsejarlas de la forma más amigable posible, porque si no sería iniciar un trámite de juicio, etc. Pero esa es la situación hoy, o sea, vemos que vamos hacia ese camino. Los sueldos están todavía bajo un aumento, hubo un aumento el mes pasado, este mes va a ser del 15%, se va a hacer efectivo en marzo, y eso es bueno. Ahora, también vemos desde el otro lado, cuando el empleador diga ahí, de 180, 200 mil pesos que te tenía que pagar, ahora te tengo que pagar 300 y pico, eso también es una situación problemática. Pero estamos en eso, digamos, evaluando, viendo, asesorando, no es bueno el panorama para el futuro por lo que estamos viendo. Al momento, ¿cómo están las escalas salariales? Bueno, el mes pasado se logró en enero un aumento del 35%, se pagó el 20% en el mes de febrero y el 15% este mes. La hora para una empleada doméstica de tareas generales está en 2.400 pesos, más o menos. En el mes de abril va a haber una nueva reunión para ver cómo está la situación inflacionaria relacionada con los aumentos, y bueno, ahí lo sabremos que sucede. Le consulto particularmente qué opinión le merecen los dichos del presidente, del gobierno nacional, sobre las personas que ingresaron al sistema previsional por moratoria. Si está esa decisión tomada, me parece muy injusta, pero me gustaría preguntarle al presidente si va a tomar esa decisión de dejar sin efecto este beneficio, qué va a suceder con toda la gente que ha sido explotada por trabajar en negro, porque ellos hicieron un trabajo que no fue reconocido como correspondía, qué va a suceder con esa gente. O sea, que siga en negro, que no se pueda jubilar, que lleguen a ser personas adultas sin poder comprar remedios. Con la historia que estamos viendo casi a diario, estoy en desacuerdo totalmente. Nosotros estamos en Sarmiento 268 y en nuestro celular es 2966-56-6749. Nos puede llamar, mandar WhatsApp, todas las consultas que quieran las pueden hacer por esos medios. Adiós. Adiós. anyways. Gracias por ver el video.